Bienvenidos al resumen mis amigos de hoy sábado 20 de abril Laurel Park, Godfrey Park, Santanita y Golden Gate Field Disfrútenlo a través de Hípica TV Galway Schultz y Daddy's Honey ingresan a la recta decisiva 46 exactos, es el parcial de la media milla Y la número 5, Kipi Orr-Pranson ha tomado la punta Se queda en el segundo, Simply Gracious para el tercero Druid, pero ya liquida la carrera La número 5 con Alexander Chávez, Kipi Orr-Pranson La segunda posición corresponde a Simply Gracious En el tercero Galway Scholl Para el cuarto Luna Linda Quinta, arriba la número 2, Daddy's Honey La recta decisiva, 1-12 en los 6 Fairlands Deo adelante en el segundo a Clyder Para el tercer puesto busca acercarse Hydro Frost El 6, tiene ventaja en punta Deo insiste por fuera a Clyder Deo adelante, insiste a Clyder Pero se les vino Deo con Hugo Herrera Liquidando la segunda de la tarde en Golden Gate Fields La segunda posición corresponde al número 2, Hydro Frost En el tercero a Clyder Cuarto, Mr. Fighter Quinto, Light The Mint Último, Right Hand Rider Punta ingresa a la recta decisiva 1-14-3 en los 6 Fairlands Van Dahlia, número 6 Comienza a sacar ventaja con Frank Alvarado Y va a liquidar rápidamente la tercera carrera de la tarde En Golden Gate Fields En el segundo llegará Oat, Mild, Latte Ganó el 6, Van Dahlia El segundo puesto corresponde a la número 3, Oat, Mild, Latte En el tercero, Happy East Cuarta ronda, Skookin Quinta, última, Line At The Bar A la recta decisiva 1-12-2 en los 6 Fairlands Mr. Mendelsohn, el número 6 Está tomando la punta Saca ventaja Deja en el segundo Enjoy The Moment Para el tercero avanza el número 1 Ganó el 6, con Alexander Chávez Consiguiendo su segunda victoria de la tarde Ahora para Steve Sherman Ganó el 6, Mr. Mendelsohn El segundo lugar corresponde al número 2, Enjoy The Moment En la tercera posición Arribó el número 1, Sark Cuarto, Wingback Quinto, Finger El segundo lugar corresponde al número 3, Drone Bunny Ingresan a la recta decisiva Centro de cancha Por fuera viene Melanie Steiger A buscar a los líderes En 44-3 para la media milla Toma la punta Hello Randall El número 4 Saca ventaja Se queda en el segundo Melanie Steiger Domina el 4 Halo Randall Con Frank Alvarado Segunda victoria de la tarde El segundo lugar corresponde a Melanie Steiger En el tercero, Valiant Sun Cuarto, Autism Puzzle Quinto, Clever Clover Último, Drone Bunny A la recta decisiva 1-11-4 en los 6 fairlons El 4, Hadity Literalmente Las aparta por la parte exterior de la pista Y ha tomado la punta con Irving Orozco Hadity, la número 4 Y liquida la sexta de la tarde En Golden Gate Fields, Hadity El segundo lugar corresponde a Turquín En el tercer puesto Arriba la número 2 Hot Betty Cuarta, Mars Magix Penúltima, Lisa's Angel Recta decisiva El 6, Tesoro Adelante El 7 Union Express Por la parte exterior de la pista Y por dentro Se está colando American Farmer El número 2 Sostiene ventaja Tesoro El número 6 Tesoro Con Luis Jiménez Aburto Se les vino Para O.J. Jauregui El 6 Tesoro La segunda posición Corresponde Al número 2 American Farmer En el tercer puesto El 7 Union Express El cuarto es para Anita New Mercedes Con 45-2 En la media milla Sigue adelante El 4 Drivers Ed En la parte de afuera Viene a buscarlo El ejemplar Número 5 A Man of My Stature Más afuera El 3 Artemis Gordon Y viene volando Blade Force Rims El número 1 Al igual que el 9 He's in Into Winning Pero el 4 Se sostiene Driver F Y gana la carrera El número 4 Drivers Ed En la segunda Posición Arriba Artemis Gordon En el tercero He's in Into Winning Cuarto Blade Force Rims Quinto A Man of My Stature En el tercero Es iba Uncle Juan El número 10 Ha tomado la punta Se queda en el segundo Moseyert Ahora por fuera Se está avanzando El ejemplar Rolling Dice Y también apareció El 2 Golden River Golden River Toma la punta Por fuera Rolling Dice Pero es el 2 Golden River Segundo triunfo De la tarde Para Hugo Herrera Con el 2 Golden River La segunda Posición Corresponde Al número 7 Rolling Dice En el tercero Uplift Cuarto Hot Goblin Y recuerden que regresamos mañana cerrando otra semana de acción con cuatro hipódromos en simultáneo Laurel Park Goffrin Park Santaniti Golden Gate Field Todo el talento A través de nuestra señal En IPC-IPICA TV En IPC-TV Copa IPC-TV Gracias.